El bólido no habría chocado con el planeta, pero aún así los habitantes notaron que la Tierra tembló. Este martes habitantes de la provincia argentina de Santa Fe reportaron un fuerte temblor por la mañana. De acuerdo a los bomberos, se trataría de un meteorito que pasó muy cerca al nuestro planeta. Depende del tamaño y de sus características, pero los meteoritos pueden ingresar a la atmósfera y producir una explosión o desintegrarse sin que suceda nada, indicó Walter Valeri, subjefe de los bomberos, a portal Infobae. Por su parte Jorge Coglán, director del Observatorio Astronómico de Santa Fe, mencionó que el meteorito no chocó con el planeta, sino que se desintegró en el aire. Infobae también cita la versión de un trabajador de la zona rural de Piamonte, quien indicó haber visto una luz muy intensa en el cielo, la cual fue seguida de un bramido.